¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todos, la verdad, tengo muy buena amistad con todos. Obviamente con algunos que te llevas más, por ejemplo con los que juego Play, pues prácticamente sigo hablando con ellos después en las tardes, pero en general tenemos un muy buen vestidor, muy buen ambiente aquí en el equipo. Pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de Torreón? La calidad de vida. Vivo muy tranquilo, hay buena comida también, y las gorditas, los lonches, todo en general. Estoy muy feliz aquí. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en Torreón? Pues en sí no he tenido ninguna mala, pero yo creo que cuando se inundó Torreón sí estuvo algo complicado. Yo estaba en la casa, pero mi novia estaba afuera y sí fue una situación ahí medio rara, porque ella estaba muy asustada por dónde se iba a ir. Había coches inundados, había coches inundados, había caos, entonces yo creo que ha sido una experiencia un poco incómoda y que sí se lleva la pregunta. Canta un pedacito de una canción. Bueno, pues en honor al buen compañero Gorri, ella es calladita y a todo lo que cantamos. Que él le siga, lo ponen que él siga cantando. Reto, dibuja a Carlitos Acevedo. Vamos a dibujar a la flaca. Últimamente Carlitos... Mi amigo la flaca. ¿Y tu nombre sin enseñar los dientes? ¿Completo? Carlos Emilio Orantia Treviño. ¿Quién pone la peor música en el vestidor? Pues es la misma persona que dibujé. Carlitos Acevedo tiene buenos gustos, pero son muy retro, muy retro. Entonces, para un vestidor hay veces que no hace click, pero son buenos gustos de todas formas. Bueno, soy Emilio Orantia. Esto fue Preguntas o Retos.